¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Mex y René en la última parte de Alta Médica en Experto. Estamos en lo que es el rescate. ¿Y quién nos va a curar? Será Francis la Loca, el Negro Casas o el Ruquito Bailarín con problema de próstata. Bueno, tenemos mucha vida. Vamos a agarrar nuestro botiquín y bomba molotov. Espero que nos vaya bien. Y si no, pues nos vamos abriendo camino hacia Terminus, que es mi objetivo. Echame una de jamaica. Hijo de puta. Espero que no me quieran chamaquear. ¿Quién más está acá arriba? No sé, a una smoker. Ahí está la puta smoker. ¿Qué tal a la verga? Estoy esperando que... Yo no sé si explotó el boomer allá arriba, ya no me fijé. Pero el boomer es el más castrosillo. El smoker también, el hunter también, porque luego los pinches bots no van y te rescatan. Y vamos a ver qué suerte corro. Reloadando. Nada. Creo que estamos casi ahí. ¿Saben qué me gusta? A veces la gente está pendejeando en el enfrentamiento. Y aquí mire, todo derechito. Y a chingar a su madre. Vámonos para acá. Ay, hijo de puta. Vamos a ver qué estrategia utilizamos. No mames, no mames, no mames. Aguántame tantito. Déjeme, busco mi otro control sheet. Espérame tantito y te regreso. Sí. No mames, no mames. Sí. No. No. Se supone que ya estamos de regreso Estamos en vivo y en directo No sé qué estrategia voy a utilizar Si la de Vamos a limpiar un poquito acá Más seguro es que me queda allá arriba pero Vamos a poner aquí unos galones por si los necesitamos Vamos a ponerlo aquí Y vamos a poner otro De todas formas vamos a estar arriba, vamos a estar corriendo Como verdadero, Shlokash Y voy a dejar uno aquí, espero que de ellos no lo rompan Bueno, vamos a prepararnos para la batalla final Quiero balas, quiero balas Quiero balitas, creo que están acá arriba Y están aquí Tenemos botiquín y Puta madre A ver si me toca la suerte de la rosa de Guadalupe Bueno, vamos para De hecho aquí tengo bombas Molotov Tengo las suficientes para chingar Moonhan Y bueno También bombas caseras muy muy buenas Y espero que no me vayan a trolear Y empecé el conteo Creo que el mayor peligro que pueden correr mis bots es que les de un disparo Que se me atraviesen pero pues mejor me bajo ¿Dónde vas cabrón? No mames, no mames, no mames La verga Recuerden que pues a mí no me interesa mucho que mis bots se salven en la kill que importa soy yo Si es que estuviera buscando un logro pero pues no Vamos a echar tantito a esta mierda Y yo en espera del primer tank pues voy a tener que Voy a tener que irme para allá, los contenedores, ahí Y pues Una disculpa si no hablo mucho pero vamos a estar un poquito concentrados Ese hijo de puta no puede brincar Ahí se escucha el tank Y vendría siendo la primera Molotov, ¿dónde está? ¡Grened! ¡No mames cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Fuego en el hilo! Gente hijo de puta, ahí está Ya lo quemó Ahora sí, ya vénganse para acá, putitas Esta es la mejor estrategia Estarse cambiando de lugar en lugar Y puta madre le dio a Lois Cuidado Nada Vénganse, vénganse, vénganse Y ya se escuchó el tank muerto Si pueden que mis compañeros agarren un poquito de botiquín, etc Voy a venir para acá Voy a arrojar una bomba casera De hecho voy a agarrar otra, aunque la che cerquita A ver si no me... No mames, parece que casi se chinga alguien Pero no Ahorita que venga el tank Pues ya agarramos otra vez la otra Siento que estamos jugando un poquito bien Y creo que ya la otra también se quemó Creo que ya la otra ya desde hace tiempo Muy bien, muy bien Me salvaron luego Voy a guardar este molotov Para esta bomba casera Para el rescate Ya saben que no falta el zombie culero Que te quiere chamaquear Estoy a la espera de que se escuche Los bruñidos del tank Vamos a matar a este cabrón Ah, hijo de puta Casi me da Un zombie como que me bloqueó el enguetazo Y ya quiero que se apure este hijo de puta Un pinche jockey ¿Cómo me cagan los jockeys? Ahí viene el tank No sé ni dónde está Vamos a jugar a que el pendejo nos siga Vamos para acá Vamos para acá No, por qué, por qué, por qué, por qué Se tuvo que... No, 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 no No, no, no No, vámonos 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 Pues si les gustó dejar un like, dejar un like por mi grito de loca y suscribirse al canal para más videos como este. Cuídense mucho y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós. Ya saben se pueden suscribir al canal y también se pueden suscribir al canal de la vieja escuela gamer si te gustan los clásicos de Nintendo. Super Nintendo, Nintendo 64, Playstation, todas las consolas que pueda jugar. Así que cuídense mucho y nos estaremos viendo en un próximo video a ver qué campaña será. Esta vez fue No Mercy, la campaña que más me gusta. Y pues cuídense mucho, que estén muy bien. Nos veremos en un próximo episodio. Adiós. Ya saben, suscribirse al canal y dejar un like. Gracias por el apoyo, muchas gracias. Ya casi llegamos a los 3 mil, gracias. Adiós, adiós, bye. Adiós, 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 adiós.